Música Como podéis ver, hay cinco libras de montada. Y el tema es que, como muchos sabréis, en el Baipa, Carranza cambió el maletín del baile para conseguir una oportunidad por el campeonato absoluto que consiguió más de Carlos Vera, y ahora el baile no tiene bueno. Así que el siguiente combate es un combate por escaleras, por el maletín del baile al baile. Como sabréis, en el baile, da una oportunidad por cualquier tipo individual o también por los vínculos por parejas. Así que, sin más de dudas, le damos paso a los cruzadores de la combate. ¡Hola, hola! Un deportivo saludo, amigos y amigas. Bienvenidas y bienvenidos a Resist On Demand. Yo soy José, y para comentar este show estoy con Naby y con Javi. ¿Qué tal, Javi? ¡Hola a todos! ¡Estamos en el evento Magno de Resist! ¡Estamos en Anniversary 5! ¡Y haciendo una aparición más que estelar, los Radical Bikers! ¡Rob Roy y Iván Roy! Bueno, 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 estamos de vuelta aquí en Sección Esportiva San Juan de Mata, y estamos de vuelta en Anniversary 5. Por fin, teníamos muchas ganas, dos años de retraso, y lo bueno siempre se hace esperar. Así que vamos a comenzar por este combate con escaleras por el maletín de Resist Pro Wrestling Fossa. ¡Hemos tenido que esperar, pero por fin estamos aquí en el evento Magno de Resist! ¡En Riot Anniversary! ¡Viviéndolo en Resist On Demand como no podía ser de otra manera, y también como clásico atemporal tenemos de protagonista al maletín en este combate de escaleras, y los primeros sin salir, con una entrada espectacular, propia de la ocasión que se merece, los Radical Bikers! Observa al público, ¿no? Es que está totalmente rendido ya desde el minuto uno, saben dónde está, saben que están en Anniversary 5, en el evento más grande de Resist, y es que ya se nota la pasión. Hombre, fíjate, llevamos mucho tiempo esperando este show, y la gente lo sabe, y empezando de esta forma, con Radical Bikers entrando en moto, pues, qué mejor forma de empezar un show histórico como el del día de hoy. ... Bueno, pues lo tiene claro Rob Roy, quieren ganar los maletines, y sin duda alguna, tendrán que currárselo. Y aquí están todos los integrantes del combate de Mind Turner, ¡Oliver Turner! Madre mía, lo veo mucho más decidido en los últimos shows, ha abandonado insurgentes de forma oficial, y lo veo centrado en su futuro como luchador individual, veremos cómo afronta el combate con escaleras del día de hoy. Tiene que buscar su propio camino, y lo está haciendo, cosa no. Ya hemos visto cómo Oliver Turner se separaba de los insurgentes, y este puede ser el inicio de algo grande para él. ... ... ¡Ahí está Guillermo! ¡El histórico primer campeón con Dal! ¡Está aquí también para ganar el maletín, David! Bueno, 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 Guillermo y Oliver Turner, hombres que tienen mucha experiencia en combates multiman, combates con muchos luchadores sobre el cuadrilátero, recordemos, insurgentes haciéndose con los títulos por parejas en el primer aguacero, y Guillermo consiguiendo ser el primer campeón con Dal en otro combate aguacero en 2020. ... Volvemos con un atondo más clásico que los que ha mostrado en esta temporada, tanto en Raids como en Raids. ... ¡Bueno, bueno, y ojo que se escucha ya la música! ¡Que llega la fiesta! ¡La fiesta que traen estos hombres! ¡Neon Warrior! ¡Cosmos y Tony Aery! Cosmos y Tony Aery que convierten ahora mismo sección esportiva San Juan de la Mata en una macro-rail para que la gente disfrute de su buen rollo, y bueno, ¡ya se han ganado el público! ¡Qué ambientazo estamos teniendo en aniversario! El público que se vuelve loco no es para menos esta el movimiento característico de Cosmos para todos los fans, entre los que nos incluimos, por supuesto. Hoy tendremos a dos Pacti y a dos luchadores que querrán ganar el maletín de manera individual o por equipos. ¡Cosmos! Siempre educado. Tony Aery se ha quedado a nada de saltar y alcanzar el maletín. O sea que la estrategia la tienen. Ya solo queda ver quién es el que descuelga el preciado objetivo de este combate. ¡Cosmos! ¡Cosmos! Los aplausos llevan sonando desde hace varios minutos y no cesan. ¡Cosmos! ¡Cosmos! Como es que comienza el combate Suena la campana Tenemos de hecho varios árbitros Ya que es un combate especial Un combate múltiple Con muchos luchadores Y también es un combate especial Por supuesto Navi Y por eso vemos algunos cambios E incluso alguna novedad Y nuevos atuendos Tanto el cambio En el atuendo de lucha habitual de Cosmos Como en esta nueva vestimenta Que tiene Oliver Turner Símbolo de que ha cambiado Afronta un nuevo futuro Así como Cosmos ahora mismo Está afrontando un nuevo reto Alguien de igual tamaño que él Ojo porque esto puede ser un choque de titanes Entre Cosmos y Rob Roy Bueno yo veo un desafío claro Por parte de Cosmos A Rob Roy que le invita a intentarlo Ojo porque se deja llevar Por la marcha Ataca a Rob Roy a Cosmos Cosmos hace lo propio Con un puñetazo Toma la patada Una buena variante de soul kick Navi Bueno 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 Yo soy de soul kick Pero sí que es cierto que está Convirtiendo el poder de la música Y del buen rollo en golpes Con ese movimiento Y ahora sí Va a buscar levantar Rob Roy No es capaz Y ambos hacen daño a la espalda Yo creo que entra Tony Ayer y Oliver Tarner Guillermo y Iván Roy Y van a aceptar tablas Ambos No han podido levantarse el uno al otro Deportividad Y justo Recibieron Una patada voladora Cada uno por la espalda Se acabó La deportividad Rob Roy Atacando a Cosmos Viene Oliver Tarner También para atacar a él Dentro del ring Vemos a Guillermo Y a Tony Ayer Guillermo Que se lanza hacia afuera Desde la tercera cuerda Y un momento Porque el que se ha quedado dentro Y también Parece que puede volar Es El miembro de Neon Warrior Se va a reservar de momento Está buscando Guillermo Armas bajo el cuadrilátero Sigue los golpes Armas o escaleras Sigue los golpes En ringside Ante La Atenta mirada De Tony Ayer Tony Ayer Que aprovechaba Esa escalera Ahora castigando A Guillermo ¡Ojo! Desde el filo del ring La hurracan run A las pinzas Lanzándose afuera Guillermo Encima de todo El plantel de luchadores Que conforman este combate Y un momento Porque está teniendo una idea Tony Ayer No sé si es buena o mala Pero la va a ejecutar Sin pensárselo mucho Va a volar Desde lo alto De las caderas Pero eso Eso es muy peligroso Ya lo vimos volar Desde una burgoneta No ¡Oh Dios santo! Pero ¡Dios mío! Se ha Se ha lanzado Tony Ayer Pero se ha podido hacer Mucho daño Ha estado a punto De matarse Aún así Ha conseguido Derribar A todo lo que Ha encontrado A su paso Y esto es Lo que tienen Los Neon Warriors Y lo que tiene Tony Ayer Que son capaces De darlo todo Para llevarse el combate Pero por el amor de Dios Que ha caído de cabeza Y se ha levantado Como si nada Bueno Estos peligros Son los que hacen Este tipo de combates Tan importantes Y a la verdad Tan emocionantes No están dispuestos A darlo todo Y ojo Porque es que Se ha levantado Tony Ayer Como si nada Justo antes del evento Pude ver A un compañero Que está Grabando el show Que estamos viendo En Resison Demand Decir Que él Ya tenía pavor Le generaba pavor Solamente el hecho De grabar El combate Y no se quería imaginar Lo que significaba Luchar en él Pues aquí tenemos Los riesgos Implícitos De los combates Con escaleras Pero El espectáculo Que nos van a dar Es Magnífico Todo esto Lo vale La oportunidad titular No olvidemos que El que consiga ganar Este combate Recibirá El maletín Y recordemos Que el último Que obtuvo el maletín Y el actual Campeón absoluto De Riot El capataz Carranza Cosmos Que sacaba Una mini escalera Sigue dudando Si no va a usarla Vamos a Rob Roy Subiendo por una escalera Metálica Que viene encima Cosmos Puede buscar Alcanzar el maletín De Gaiván Roy No sé si es La mejor escalera Como para alcanzar El maletín Pero claro Yo creo Javi Que en este tipo De combates Es que no te dará tiempo No a no pensar Sino a Poder elegir Muchas veces La escalera Y tendrás que aprovechar Cualquier oportunidad Que se te plante Por delante Tienes que ser muy rápido Y cualquier intento Tienes que realizarlo rápidamente Porque es que Observa En un momento Llega alguien como Guillermo Te vapulea Y se lleva Tu oportunidad Ya encima de la escalera Rob Roy Buscando Oliver Tarner Cuidado La mente maestra Dando vueltas El helicóptero El helicóptero Apache Oliver Tarner Que ha derribado A los dos mismos De Radical Biker A Cosmos Ahora a Guillermo Ha despejado A su paso El ring Mediante los golpes Con la escalera Y ahora está tratando De entrar Tony Aeri Otro golpe A Rob Roy A Cosmos Sigue barriendo el ring Ahora Ahora a Tony Aeri Guillermo Que parecía Que lo evitaba Pero ha conseguido Impactar de nuevo Oliver Tarner Para disfruta Del público Esa escalera También es poco práctica Para alcanzar El maletín Pero No es mala idea Ponerla en la esquina Por ejemplo No saben Que tiene en mente La mente maestra De Riot Porque este hombre Siempre Siempre Pero siempre Tiene un plan Está lanzando A Iván Roy Contra la escalera Colocada A modo de más En la esquina Pilla parilla De Main Tarner ¡Speed! Se come en Speed Por parte de Rob Roy Porque Cosmos Tiene también una idea Derribo Con el golpe Al cuerpo de Rob Roy Por parte de un auténtico Tren de mercancías Como es Cosmos Fuera del ring Impactando la cabeza Del miembro de Radical Biker Rob Roy Contra el cielo del ring Tony Aeri Oliver Tarner Dentro del cuadrilátero Vemos una escalera Que está puesta Pero en un lateral Vemos a la que es La más larga En la esquina Y miedo me da pensar Que va a intentar Guillermo Ojo que llega Tony Aeri Para Golpearle Se puede caer Esto Esto es muy peligroso Bobby Está buscando un superplex No, no, no Desde la escalera No Pues ahí está el superplex Casi Brainbuster Increíble movimiento De Tony Aeri A Guillermo Un superplex Desde una escalera Colocada en la tercera cuerda Y solo hay que escuchar al público Neon Warrior Neon Warrior Es el cántico Del público Y ojo que llega Iván Roy Los lanzó contra las cuerdas Ahora en superioridad numérica De Radical Bikers Rob Roy que por fin Es capaz de levantar a Cosmos Con este Atomic Drop Lo ha derribado Está también Oliver Turner En la esquina Doble Dropkick De Iván Roy Y Oliver Turner Con esa patada Voladora Al cuerpo de Rob Roy Ahora mismo Están todos los luchadores Dentro del ring Y justo los Neon Warrior Que se han salido Ha colocado Iván Roy Una escalera en la esquina Y va por Oliver Turner Miedo me da Lo que puede salir de aquí Ahí está Oliver Turner Devuelve Y se come Iván Roy La escalera de través Y va a buscar Dios me libre de ver esto German Suplex German Suplex Con la escalera Colocada en el cuello Estamos viendo un combate Que es una auténtica carnicería Pero es Lo que conlleva luchar En un combate De escaleras Por el maletín De Riot Ahora Tony Aery Atacando A Oliver Turner Oliver Turner Que se lo devuelve Patada de Guillermo Entre Guillermo Oliver Turner Y Tony Aery El intercambio de Chops Ahora En medio del cuelga Pero Guillermo Oblegando a la mente maestra Y hay mucha gente En medio De dos goles Como Rob Roy Y Cosmos Lanzando escaleras Colocado a Cosmos Su propia escalera Casi llega No Lo tiró Rob Roy Lo intenta No Están tratando De alcanzar El maletín Pero no llega Pero no llega ninguno Y está el golpe De Rob Roy A Cosmos Otro más Dios Un castigo Infernal Esa escalera Un castigo Ahora por parte De Oliver Turner Y Guillermo Haciendo un sándwich Con Rob Roy ¡Ale! Toca a Cosmos Y se han quedado Cara a cara Han destrozado Los dedos Ambos luchadores Ahora el intercambio De Foreams En medio del cuadrilátero Foreams por parte de Guillermo Otro más por parte De Oliver Turner Se mete por medio Tony Aery ¡Ale! Huelto el pecho En seguir Que evitó Guillermo Y le cayó Encima ¡Albert Turner! El rodillazo De Guillermo A Tony Aery Y la propia mente Maestra Va a ejecutar ¡Main Turner! Contra La escalera ¡Qué barbaridad! Y Guillermo Que va a buscar El Cap Can Cap Can de Guillermo También sobre la escalera Bueno, bueno Castigo tremendo El que han sufrido Tanto Tony Aery Como Oliver Turner Es increíble Porque No ha caído No ha impactado Toda la espalda De Oliver Turner Contra la escalera Y eso hace Y eso hace Aún más daño Porque ha caído Contra una superficie Irregular Y mientras Y mientras que Vemos que se estaban Machacando Guillermo Y Oliver Turner Los Radical Bikers Están plantando La escalera En el centro del ring Para alcanzar El maletín Y también Un soporte Entre las cuerdas Y la escalera En primer plano En primer plano Estamos viendo Fuera del ring Como Cosmos Está utilizando Esa mini escalera Muy mini escalera Para atacar A Oliver Turner Eri Will Barrow Cutter De los Radical Bikers A Guillermo En el soporte En la escalera Cruzada Entre la cuerda Y la propia escalera En el centro del ring Puede alcanzar Iván Roy El maletín Aunque Tony Aeri Está tratando De interceptarlo Y está muy cansado También Tony Aeri Puede buscar Algo menos ortodoxo La powerbomb Sobre la escalera Que está bajo Lo cae través Y ahora Oliver Turner Es quien Toma la delantera Se ha quedado Ahí En el sitio Iván Roy Y ahora es Oliver Turner El siguiente Que trata de alcanzar El maletín Tony Aeri Está fuera También ha caído Encima de una escalera Es su compañero Cosmos El que trata de evitar Que Oliver Turner Alcance el maletín Consigue quitárselo De encima Y puede ser Cosmos Puede ser Cosmos O puede ser Iván Roy Con una escalera A modo de silla Que fuerza hay que tener Para usar una escalera A modo de silla Pero es que es la única manera De que Rob Roy Pueda tumbar A Cosmos Hasta que con las sillas A la espalda Y cae Cosmos Desde la escalera Y Rob Roy Que se ha quedado Con el camino libre Mientras que vea Su compañero tendido Sobre la otra escalera Tiene que ser duro Pero hay que priorizar Ganar el maletín No hay nadie en el ring Pueden ganar Los Radical Bikers Lo tienen ahí Pueden conseguir los maletines Que le darían acceso A esa lucha Por el campeonato Por parejas Ahí está Lo van a conseguir Lo está quitando Lo está abriendo Rob Roy Y lo consigue Rob Roy Y Iván Rodi Son los portadores Del maletín De Riot Resil O sea que podremos ver En un futuro A los Radical Bikers De nuevo Resil En Riot Luchando Por los títulos Que de momento Ostentan ley y orden Saben como vencedores De este primer combate Los Radical Bikers Y madre mía Qué combate Qué combatazo Nos han dado Rob Roy Que ha tenido que subir La escalera Viendo como su compañero Estaba tendido Sobre otra Y ha tenido que Sobreponerse a eso Y alcanzar el maletín Pero el castigo El dolor Ha merecido la pena Son los portadores Del maletín Los Radical Bikers Madre mía Veo a Rob Roy entero Pero es que A Iván Roy Lo veo muy Muy dolorido No sé Tiene apenas Se empieza Tiene que apoyar Las cuerdas Pero bueno Ahí lo tienen Celebrando Por los maletines Es que ha sufrido Un castigo Terrible Contra Esa escalera Que sin duda Le ha tenido que quebrar Tanto la espalda Como la cabeza Se dueles Que alguien Ayude a ese hombre Le ha costado Bajarse del ring Mañana En frío Le dolerá mucho Pero Claro Mirará hacia el lado Y verá el maletín Y sabrá Que todo eso Habrá Merecido la pena Rob Roy Y Iván Roy Los Radical Bikers Consiguen El maletín De Riot En aniversario Cinco Yo no he dicho Los próximos campeones Por parejas Los Radical Bikers Ya hay un próximo Los Radical Bikers Gracias por ver el video.